La primera víctima mortal de un extraño virus fue anunciada por las autoridades chinas este sábado. El fiscal Hamilton Castro ha sido retirado del equipo especial que investiga el caso Lavallato. México reporta ya tres casos y Brasil registra uno e investiga 182 posibles contagios. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. 15 de marzo del 2020, el presidente Martín Vizcarra declara emergencia nacional. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras. Un país profundamente dividido por su geografía, historia y oportunidades, enfrenta hoy dos plagas en simultáneo. COVID y el peor caso de corrupción en la historia del Perú. El daño moral que los destapes de la investigación Lavallato están causando al Perú es evidente. Presidente Alejandro Toledo, 2001-2006, enfrenta la extradición de los Estados Unidos. Cargo se le ofreció una coima de 25 millones de dólares para favorecer la ejecución de la carretera interoceánica. Presidente Alan García, 2006-2011. Cargo recibió pagos infundados relacionados con la construcción del Metro de Lima. El 17 de abril del 2019, se suicida. Presidente Ollantumala, 2011-2016. 36 meses en prisión. Cargo recibió 3 millones de dólares para financiar su campaña presidencial a cambio de favorecer el gasoducto. Hasta ahora, espera cargos formales. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, postuló a la presidencia en el 2011 y 2016. Hoy, 2021, postuló nuevamente. Acusada de recibir un millón de dólares en donaciones políticas por parte de Odebrecht, cumplió 15 meses de prisión sin cargos formales. La corrupción es como una enfermedad infecciosa, que se esparce a través de la codicia y se oculta en medias verdades y pequeñas mentiras. En Perú, hay miles de historias que contar sobre el abajado. Esta es solo una. La segunda vuelta de las elecciones del 2016 fue una dura batalla entre Keiko Fujimori, líder del Partido Fuerza Popular, y Pedro Pablo Kuczynski, economista experimentado con una trayectoria internacional. Por un margen más que estrecho, Pedro Pablo Kuczynski, más conocido por todos los peruanos como PPK, logra la victoria. Llegada del señor presidente electo del Perú. Debió de haber sido un momento de ímpetu para el exceptuagenario presidente electo. Pero cuando la política se juega como un juego de matar o morir, las celebraciones resultan fugaces. El normal desarrollo de esta sesión... Entramos al Congreso, toda la bancada fujimorista se quedaron sentados, no aplaudieron, ya daban una señal de que contigo no queremos. No me gusta. No me gusta. No me gusta. La casa, el jardín, la comida. Estoy conectada a los libros peruvianos. Estaba mirando los libros peruvianos online en mi teléfono esta mañana a las 4.30 de la mañana. Estoy físicamente aquí, pero todavía estoy muy emocionante involucrada con lo que pasa en Perú. Su esposa, temerosa de verse envuelta, ha permanecido en los Estados Unidos durante los últimos tres años, mientras el caso avanza lentamente por el sistema. PPK está bajo arresto domiciliario desde abril del 2019. Acusado de cometer crímenes como ministro de Alejandro Toledo. Sus cuentas bancarias están congeladas y se le tiene prohibido hablar con la prensa o incluso con antiguos colegas de toda la vida. Mi padre fue capitán del ejército alemán en la primera guerra. Era catedrático de medicina y antropología en la Universidad Humboldt de Berlín. Huyendo de la Alemania nazi, el doctor Max Kuczynski, padre de PPK, llegó al Perú a mediados de los años 30. Lo que me inculcó fue disciplina. Un amor por la música clásica, que luego se convirtió en pasión por las finanzas. Un posgrado en Princeton y luego una carrera profesional que incluiría lugares como el Banco Central del Perú, el Banco Mundial de Washington, Alcom Mining en África y roles como funcionario público en ambos gobiernos de Belaunde, incluyendo un ministerio de Minas y Energía en 1980 al 82. En los 90, lanzó un fondo latinoamericano de capital privado y Westfield Capital, una firma de asesoría financiera. Como yo tenía un buen nombre por lo que había hecho a fines del 2000, Alejandro Toledo me llama y me dice quiero que encabeses mi equipo económico para la campaña. Yo le dije, bueno, sí pues, no, así vamos a hacer algo útil, ¿no? En ese momento, Perú experimentaba un importante auge económico, dado el rápido aumento de precios en las materias primas. Cuando entra Toledo en el 2001, yo fui ministro de Economía y después Premier, la mayor parte de su gobierno. Y las medidas que tomamos hizo que el país tuviera el mejor crecimiento de América Latina durante 10 años, sin inflación. Este es un país sin inflación. Pero Pablo, pues, yo creo que para todos los que lo conocemos, es un peruano fuera de serie, que había tenido una cantidad de logros profesionales en la vida pública y en la vida privada que muy pocos logran, ¿no? Yo estoy motivado por una cosa nada más. Yo creo que el Perú, que tiene mucha gente muy emprendedora, muy motivada, es un país que podría dar un salto hacia la modernización. Pedro Pablo fue una celebridad desde el comienzo. Una celebridad en el mundo empresarial, donde entró de lleno a los directorios, ¿no es cierto? Algo al negocio financiero, a las empresas, el hombre al que todo el mundo, de cierto modo, quería conocer. Anhelante de aportar con una visión empresarial en la política, PPK se postuló para presidente en el 2011. Yo confío en que juntos haremos el gran cambio. Yo hubiera preferido encontrar a alguien más joven que lo hiciera, pero no encontré a alguien que quería hacer eso. Aquí la gente que trabaja en el sector privado sigue el consejo de mi papá, que es no se meten en política para nada. Creo que hay que tener un conocimiento sociológico del Perú muy profundo, incluyendo cómo funciona la clase política que está llena de mañas. Y también hay que tener un grado de sentido de oportunidad, casi que suerte, de estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Comprometido con la política, PPK postula nuevamente en el 2016. El tema central en el Perú es la mejora económica distribuida socialmente de manera equitativa. O sea, crecimiento con revolución social. Para ese entonces ya Pedro Pablo estaba perfectamente infectado del virus de la política. Se consiguió un buen equipo de publicistas, se trazó una estrategia, con toda la eficacia que había estado usando para los negocios y la música, digamos, la aplicó a competir. No necesariamente cumplía con las características que uno normalmente hubiera imaginado que se requieren para ser presidente. En términos de, no tanto de ser presidente, sino de ser un candidato exitoso, que es una carrera muy accidentada. Y en algún momento en la campaña, creo que cambiamos el discurso, el mensaje en la campaña a decir que él era viejo, pero eso le daba la oportunidad de ser un hombre experimentado, un hombre honesto, un hombre que tenía pruebas de que él podía hacer las cosas bien. ¿Cómo se define? ¿Izquierda, derecha, liberal, conservador? ¿Cómo se define? Yo progresista. Yo lo que quiero es que el Perú progrese. Para aumentar su popularidad, elige al moquehuano Martín Vizcarra como su primer vicepresidente. Mercedes Araos se convierte entonces en la segunda vicepresidenta. El primer vicepresidente, ante la eventualidad de la ausencia permanente del presidente, él asume la presidencia. Y esa fue una decisión de PPK que me imagino estar arrepentido de haber cambiado su postura inicial. Pedro Pablo logró convocar en la segunda vuelta el voto antifujimorista que en circunstancias normales, en otras circunstancias, no hubiera votado nunca por él. Un día, conversando con Pedro Pablo, le decía, oye, es un milagro que hayas ganado. Y Pedro Pablo decía, uno no, como cinco. El primer milagro fue que a este lo sacaron. El segundo milagro que al otro lo sacaron. Y así, simplemente él que entró como para divertirse en la campaña y presentar sus ideas, terminó saliendo elegido presidente. Y el resto es pequeña historia, ¿no es cierto? Ganó las elecciones por muy poquito. Y junto con la presidencia de la república, heredó la enemistad con los fujimoristas. Pero debería haber puesto a alguien político para que de alguna manera negociara ese proceso mejor. O sea, que pudiera haber hecho un warm room y haber dicho, bueno, a ver, ¿qué quiere Keiko, qué no quiere Keiko? ¿Con qué argumentos le puedo contrarrestar su posición? ¿Quién la puede convencer de qué cosas? Hasta llamarla por teléfono y decirle, oye, escoge tú la mitad del gabinete. La animosidad que caracterizó a la campaña se extendió hasta la presidencia, resultando perjudicial para todos los partidos. Ellos querían, uno, que el gobierno nuestro hiciera un corte y acusara al expresidente y se pusiera a criticar al expresidente Humala. Y PPK no es así. PPK es, sí hago un corte, pero sigo para adelante. No me comienzo a fastidiar ni a perseguir, más bien es reconstruir y ordenar. Hoy, la gente dice, hubieras debido hacer una cuestión de confianza. Bueno, hubiera tenido que cambiar el primer ministro a los cuatro meses de gobierno. Hubiera tenido que sacrificar la legislación que sí sacamos en los primeros meses de gobierno. Y hubiera dado una señal de inestabilidad que no me gustaba. Lo único que pasó a partir de ahí fue que el fujimorismo se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo. Políticamente, más de lo que ya estaba fortalecido por tener inicialmente 70 congresistas de 130. Y conforme se fue fortaleciendo el fujimorismo, se fue debilitando el gobierno. Y es el momento en el que él debió haber hecho una cuestión de confianza para poder lograr conquistar y mantener la gobernabilidad democrática. No es que él no lo supiera. Es una persona que tiene las suficientes lecturas y el suficiente conocimiento para saber en la historia lo que ha pasado entre gobernantes débiles con oposiciones hostiles. Si su victoria estuvo marcada por la buena suerte, su presidencia estaría marcada por el infortunio. El Perú ya había entrado a esta especie de vértigo moralizador, ¿no es cierto? Producido por la empresa constructora Odebrecht, que comenzó ya a buscarse todos los contactos posibles ya habidos con Odebrecht en todo el Perú. La compañía petrolera de la compañía Petrobras, que publicó las perdidas de 21.6 millones de dólares en 2014, son aproximadamente 7.18 millones de dólares. En diciembre del 2016, en una corte federal de Miami, la constructora brasileña Odebrecht y la petroquímica Braskem acordaron pagar una multa de 3.500 millones de dólares. Durante el juicio, Odebrecht declara que ha pagado más de 750 millones de dólares en sobornos en toda América Latina, incluidos 39 millones de dólares en el Perú. Demostraron que había toda una operatividad de Odebrecht para comprar expresidentes, exministros, viceministros hacia abajo y también políticos que habían sido financiados indebidamente en sus campañas políticas para que luego de llegar al poder pudiesen favorecer a los intereses de Odebrecht, que era un interés geopolítico en realidad en la región. Además de comprar figuras políticas, Odebrecht se asoció con empresas peruanas y juntas formaron el Club de la Construcción. Una serie de empresas peruanas dedicadas a la construcción que se asociaron, se consorciaron con Odebrecht para ganar licitaciones en el Perú a través de coimas indebidamente y luego obtener réditos con sobreprecios, con adendas que incrementaron el costo de la obra y que finalmente fue una inversión que les fue rentable a todas estas empresas. Para compensar a gobiernos, a empresas, medios de comunicación y periodistas, Odebrecht creó una división especial a la que llamó Departamento de Operaciones Estructuradas. Era un área, se dice paralela a la contabilidad que tenía regular Odebrecht y que era inyectada con fondos ilícitos de sobrevaluaciones que se obtenían dinero ilícito a través de la corrupción. Para ocultar la identidad de aquellas personas que recibieron sobornos, Jorge Barata, director de Odebrecht en Perú, crea un elaborado sistema de nombres en clave. Estos sobrenombres que la empresa Odebrecht les ponía a los políticos o a los empresarios privados que recibían esa coima y lo hacían supuestamente para que no se supiera el nombre real, porque todo tenía que ser de manera suprepticia. Yo creo que Odebrecht estuvo involucrado en cada momento mandando información, inclusive cuando sacamos una ley con el Congreso, ellos se enojaron mucho porque esa ley no les gustaba, limitaba sus capacidades de sacar la plata del país. Estas empresas deberán pedir autorización al Estado para vender sus activos y el dinero de las ventas también irá a un fondo para asegurarnos que se paguen las multas correspondientes. Para evitar que Odebrecht extraiga dinero del país sin antes haber cumplido con sus responsabilidades fiduciarias, el gobierno de PPK emite el decreto de urgencia 003-2017. ¿Cómo impido que se vaya el dinero? Si ya tienes una sentencia o, en este caso, ya aceptaste responsabilidad, hay una reparación que vas a tener que pagar, congela fondos hasta que se fije la reparación. Para entonces, Odebrecht era la empresa de construcción más grande en el Perú, empleando a miles de personas. La suspensión total de sus proyectos habría dañado la economía del país. Tú congelas y autorizas que se saque para continuar operando, pero no para llevarte la plata. En abril del 2017, la Comisión Lava Jato del Congreso comienza a investigar a 11 de los proyectos públicos más grandes gestionados desde el 2001. Todos fueron consignados a empresas brasileñas con subcontratistas peruanos. El costo oficial en sobornos pagados por Odebrecht, 39 millones de dólares. El valor total de los proyectos, más de 14 mil millones de dólares. ¿Necesita usted que esta sesión pase a la condición de reservada? Dos proyectos captan la atención de la Comisión de inmediato. La central hidroeléctrica Chaglia y el gasoducto. Recordemos que Odebrecht en ese momento entra en default. Entra en default y entonces tiene la necesidad de liquidez. Es así que ellos inician los tratos de venta de la central hidroeléctrica de Chaglia, que no estaba permitida por el decreto supremo 003. El decreto supremo 03 dificultaba la venta de esta central hidroeléctrica. Y además, Pedro Pablo Kuczynski anuncia que va a cancelar el proyecto del gasoducto surperuano. Esta noticia yo me imagino que a Odebrecht debe haberle sonado muy mal. Muy mal, porque era su otra joya. Imposibilitado de acceder a los 175 millones de dólares por la venta de Chaglia o al reembolso de los 1.100 millones de dólares por el ya cancelado proyecto del gasoducto, Odebrecht envía unos documentos a la Comisión, los cuales implicarían a PPK en el escándalo Lava Jato. Mientras el debate se desata a través de las líneas del partido, PPK intenta explicar su versión de los hechos. No participé en ninguna decisión. Yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla. Yo no los firmé. El 1 de diciembre, el Congreso vota a favor del proceso de vacancia. Kenji Fujimori y otros nueve miembros del partido Fuerza Popular se abstienen de votar. Han votado a favor 78, señores pobrecitos. El intento fracasa al quedarse corto por ocho votos. Por otro lado, él la había negociado con el objetivo, en el caso de Kenji Fujimori, de que él pudiera ayudar a liberar a su padre. Tan solo tres días después de que su presidencia sobreviviera, PPK indulta a Fujimori. No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. Hoy día es parte del Conventional Wisdom en el Perú, de que él consiguió los votos de Kenji y sus diez congresistas a cambio de prometer el indulto. No tengo cómo saber si eso fue un trade-off explícito. Lo que sí consta a todos, y nadie lo puede negar, es que Pedro Pablo estaba en el mood de indultar a Fujimori. Yo ya había anunciado eso, se lo dije, lo dije en la campaña, lo dije después en los medios. La verdad es que era lo que yo creo que había que hacer. Ya sea por los votos para salvar su presidencia, o por manifestar su auténtica preocupación humanitaria, o por ambos quizás, hasta sus aliados más cercanos cuestionan el momento de la decisión. La decisión de indultarlo tan rápido para mí fue un grave error. Creo que el indulto pudo llegar y esperar un par de meses, o si tenía todas las pruebas de que había un tema humanitario, como parece que sí la tenía. Entonces, hacerlo tan rápido en ese momento, los gestos importan en política, los momentos también importan. Sin presencia de la izquierda y con el gastado apoyo del empresariado, el dominio de PPK en el poder se torna ligero. Empezaron a correr rumores en la prensa de que habíamos vendido proyectos para conseguir los votos de congresistas. Un montón de mentiras que no han prosperado en ninguna investigación. Entonces, luchar contra eso, ¿qué se puede hacer? Si violentos golpes de Estado marcaron el siglo XX, en el siglo XXI los gobiernos son derrocados a través de maniobras políticas. La moción de vacancia de la presidencia de la República. Los latinoamericanos encontramos otra manera de resolver las crisis políticas. Antes era con un golpe militar, ahora ya no es así. La manera de vacarlo es con un juicio político. Y, como digo, no depende de la culpabilidad o inocencia del presidente. Depende simplemente de si tiene los votos o no tiene los votos en el Congreso. Los votos estaban contados. Al día siguiente me iban a sacar. No hay duda de eso. Entonces, ¿qué hubiera podido hacer yo? Una acción de amparo. Parar todo. Bueno, pero eso a mí me parecía que era aferrarse a la presidencia en medio del tumulto. Lamentablemente ya no había salida. O sea, ya estábamos en una esquina, digamos, imposible de salir. Si en la mañana lo hablamos con el gabinete y yo, y dijimos que es mejor que la anuncia. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Aunque Martín Vizcarra estaba a punto de convertirse en el próximo presidente, ese último día no estuvo presente. Siempre me he llevado bien con Vizcarra hasta antes de que salga PPK. Pero cuando ella se va a Canadá, ya pierde un poco el contacto con él. Cuando le pido que venga, antes de la primera vacancia, no viene de inmediato. Y eso me pareció raro. Ahí ya comencé a sentir qué pasó, ¿no? O sea, ¿dónde está tu lealtad? No pasó un día desde el retorno de Vizcarra de Canadá y ya los fiscales estaban en casa de PPK, con medios de comunicación y la policía a cuestas, listos para poner un final muy poco ceremonioso a su pasajera presidencia. Yo renuncié una noche de un jueves y el sábado a las 6 de la mañana estaban aquí. Con prensa, los de la policía fiscal destruyeron mi biblioteca, hicieron lo mismo en Cieneguilla, la casa de mi hija en el campo y hoy es una casa destruida por vándalos porque la fiscalía ha tomado la casa sin cuidarla. Tenía que haber sido clarísimo que el tema de Brecht, tarde o temprano, iba a alcanzar a Pedro Pablo Cuchizo. Como una gran ola, el caso Lava Jato y la pandemia rompió con fuerza en las costas de Lima. Marzo 2021, un año después del inicio de la pandemia, las cosas se han deteriorado gravemente. La temprana decisión de Martín Vizcarra de cerrar los centros de salud de primera línea, una grave escasez de oxígeno y el fracaso en la compra de las vacunas han tenido un resultado nefasto. Oficialmente, hay 60.000 fallecidos. Extraoficialmente, la cifra supera los 180.000 muertos, una de las tasas de mortalidad por millón más altas del mundo. La aprobación de Vizcarra, que alguna vez fue muy alta, se desploma a medida que el COVID arrasa con la población. Enfrentando cargos de corrupción, el 9 de noviembre del 2020, aquel hombre que había llegado al poder para limpiar el gobierno, finalmente fue vacado. Ha perdido la credibilidad, la confianza y sobre todo la moralidad para gobernar. Ya sin Vizcarra y con las elecciones del 2021 prendiendo motores, Yo jamás te lo mejor. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no. PPK permaneció bajo arresto domiciliario a la espera de que su caso sea escuchado. Que no se puede, que no hay plata. ¿Qué pretenden entonces? Que nos resignemos a la muerte. Con referencia a la pandemia, tenemos cuatro pilares fundamentales. Las vacunas yo lo hubiera tenido resuelto hace meses. Si la historia se hubiera desarrollado de manera distinta, un presidente Kuczynski se estaría preparando para una transición sin problemas. Pero a mí me hicieron un golpe y me sacaron y ahí vino Vizcarra. Y yo creo que el problema que vive el Perú ahora se debe en gran parte al señor Vizcarra. Han pasado tres años desde su renuncia y dos desde que un juez dictaminó prisión y apelando después arresto domiciliario. Y yo tengo que poner mi índex print en todos los signos. 8 veces a día. Yo he hecho esto por 2 años En el centro de esta investigación se encuentran las transacciones comerciales relacionadas con la construcción de la carretera interoceánica, la cual se remonta a principios de la década del 2000. La transacción particular que se preguntó por los prósecuentes no tenía nada que ver con el award del contrato. Fue acerca de la creación de dinero para el banco de crédito. Y eso fue hecho por este former asociado de Pedro Pablos que estaba actuando en su propio. Él recibió algunos cientos de miles de dólares. Toledo recibió aproximadamente 30 millones. Bueno, no le llegaron los 30 millones, pero esa es la cantidad que acordó. Son montos realmente diferentes y por razones diferentes y técnicamente no se puede decir que eso sea una coima, pero sí fue un tremendo conflicto de interés no declarado ni entonces ni después hasta que no fue descubierto. Liderando la investigación desde el 2019 se encuentra el fiscal especial José Domingo Pérez quien ha entrevistado a PPK en más de 50 ocasiones. Mi nombre es José Domingo Pérez Gómez soy fiscal del equipo especial de fiscales que investiga los casos vinculados a la trama La Bajata. Sobre él pesaba una medida de impedimento de salida del país la cual él no más mostró oposición en su momento. El Poder Judicial ha impuesto un arresto domiciliario el cual ha sido decidido en segunda instancia es decir, se ha respetado la pluralidad de instancias y entiendo que dicha persona está cumpliendo con esa medida. El hecho de que tenga 80 años y no tiene trabajo en planilla es un indicio de que no tiene arraigo por tanto se va a querer escapar o sea, eso no resiste ningún análisis. Me han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años 60 años he trabajado y he llegado a esto. Estas teorías raras que fuerzan las figuras de los tipos penales no son sostenibles no solo son ilegales sino son antidemocráticos porque invierten las presunciones de inocencia ¿no? Convierten un delito en otro o una apariencia de delito en un delito ¿no? Con el fin de obtener la evidencia necesaria para armar su caso En febrero del 2019 Perú y Odebrecht firman el acuerdo de colaboración eficaz Es un acuerdo beneficioso para el país porque permite asegurar el pago de la reparación civil y sobre todo asegurar la información y las pruebas de graves hechos de corrupción cometidos en agravio del Estado peruano Acuerdo en mano Los fiscales viajan a Brasil para entrevistar al dueño de la empresa y su homónimo Marcelo Odebrecht Precise los años en los cuales Pedro Pablo Kuczynski ha sido contratado por la empresa Odebrecht o empresas vinculadas al grupo Odebrecht Ahí yo creo que Barata va a poder precisar ¿Qué año? Y la contratación como se dio Barata va a poder precisar Pedro Pablo Kuczynski Ingo Pérez solicita reiteradamente a Odebrecht información sobre PPK En cada ocasión refiere a Jorge Barata exdirector de Odebrecht en Perú Desafortunadamente Barata se fue del Perú en noviembre del 2016 un mes antes de que Odebrecht firmara el acuerdo de culpabilidad en la corte estadounidense él nunca regresó Con el tiempo los fiscales hablarían con Jorge Barata pero con él sin arresto domiciliario y fuera de prisión y fuera del Perú ellos habían perdido la ventaja Aunque Marcelo Odebrecht no pudo proporcionar muchos detalles su interrogatorio sí contó con una declaración sorprendente Yo creo que fue lo contrario Yo creo que él como ministro fue la mayor pedra de zapatos que hemos tenido ¿Se benefició PPK de la corrupción como siguen insistiendo los fiscales o representó un impedimento como lo sugiere Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht querió a Pedro Pablo de la forma? Bueno por una cosa como un bancario muy experiente era mejor que muchas personas en el Perú Odebrecht pone y saca presidentes A Odebrecht no se toca porque son muy poderosos No sé si esto aplique válidamente para PPK pero de hecho PPK sale del gobierno esbacado por la contundencia probatoria ¿Pero quién había hecho llegar esta contundencia probatoria? Odebrecht De hecho es solo después de que PPK se haya ido y de que Vizcarra haya disuelto el Congreso que Odebrecht finalmente puede acceder a los fondos de Chakia Lo que sí puedo decir es que el decreto de urgencia 003 2017 era más riguroso y más duro con Odebrecht en el aspecto de la reparación civil de lo que actualmente se tiene con la ley 3737 de la ley desde su resignación Odebrecht fue able a conseguir un acuerdo con el gobierno no más prohibido de solicitar para proyectos en Perú de aceptar una 200 millón de ventas para los misdeedos pero eso es pagable durante los últimos 15 años al mismo tiempo se han permitido a tomar 175 millón de ventas para ampliar la duración de la investigación hasta por 72 meses los fiscales afirman que las actividades de PPK caen en la definición de organización criminal el tribunal está de acuerdo las penas son bastante severas también si es que se cumplen las condiciones del crimen organizado que es que sean dos o más personas que tengan un nivel de organización jerárquica que los elementos operativos sean fungibles y que sea una asociación creada para la comisión de actos ilícitos esa norma era para trabajar temas de crimen organizado de verdad o sea narcotráfico trata de gente tala ilegal minería ilegal ese tipo de cosas no para perseguir a la gente y a todos meterlos a la cárcel y aquí ha habido el uso y el abuso de esa norma o sea llamar crimen organizado a PPK su secretaria y su chofer es un exceso ha llegado al absurdo por parte del fiscal que lleva la investigación de considerar que el chofer y la secretaria y PPK son una organización criminal por el solo hecho de que la secretaria era quien administraba las cuentas con los dineros que venían del extranjero y el chofer se encargaba de realizar algunos pagos domésticos su secretaria su chofer no puede hablar con él sus animales se los quito su casa no la puede alquilar y no presento acusación dos años o sea uno precisamente si el presidente es el caso más representativo y si el presidente podría ser el mejor ejemplo de decir esto no debe hacerse nunca uno debería presentar la acusación claro con tiempo como para tenerla bien lista pero pero rápido hoy día una persona puede ir a la cárcel 36 meses con el argumento que lo están investigando cuando uno dice de que lo están investigando lo están investigando es reservado no lo acusan y entonces el porcentaje de gente en las cárceles no de ahora desde hace años que están ahí sin acusación no digo sin sentencia sin acusación siquiera es enorme miles de personas están así 45 mil peruanos no procesados se encuentran hoy en prisión y con el COVID fuera de control cada uno enfrenta una posible sentencia de muerte todavía culturalmente muchos de nuestros operadores de justicia no terminan de salir de la cultura pasada que era una cultura que llamamos inquisitiva donde se ha entendido la prisión preventiva como una pena anticipada y cuando eso ocurre y se caen las prisiones preventivas el desgaste de imagen y de credibilidad del equipo de fiscales se resiente mientras las instituciones del país se desmoronan bajo el peso de la corrupción la fe en la democracia está desapareciendo es que Odebrecht instaló una cultura de contratación en el Perú que lo corrompió absolutamente todo todo se instaló una forma de contratar y en la pandemia eso ha sido determinante para la tragedia es una crisis compleja tiene que ver con la naturaleza humana el querer beneficiarse uno y a los que están a su alrededor sus amigos su familia su clase social una democracia que tiene por objeto la satisfacción del bien común no puede funcionar adecuadamente si el bien común es desplazado para el beneficio personal de las élites o de grupos de poder y eso lamentablemente está pasando en una buena parte del planeta creo que es un poco el zeitgeist el espíritu de los tiempos en el mundo que es esta cosa polarizada y donde todo el mundo busca culpables y todo el mundo busca juzgar y condenar y eso está vinculado también como funcionan las redes sociales o sea yo creo que eso es más grande que el Perú creo que es un poco el espíritu de los tiempos se ven dos cosas que esta pelea política que hemos tenido en los últimos cuatro años ha sido totalmente inútil y que no ha permitido que avancemos ni trabajemos para que el Estado mejore se ve otra segunda cosa el Estado necesitaba una reforma profunda que la corrupción no consiste únicamente en buscar dinero a cambio de prácticas ilegales la corrupción también consiste en realizar abusos de poder en criminalizar situaciones y pasar por alto una serie de cosas constitucionales como la presunción de inocencia ¿no es cierto? como el derecho a a un juicio imparcial la proporcionalidad de las penas en fin hay una serie de derechos ciudadanos que aquí la persecución de la corrupción no está tomando en cuenta ¿no es cierto? El tiempo se rata y aquí está no capaz de ir a su familia y creo que eso es totalmente inútil sin diálogo sin compasión ni perdón la historia amenaza con estallar como un volcán siempre activo ¿cómo se va a arreglar esto? bueno hay que dialogar o sea no se puede hacer lo que está ocurriendo ahora que está creando un clima de desconfianza muy grande cinco años han llegado a su fin otro ciclo electoral completado cinco años de desconfianza y deshonra el virus reveló el fracaso de la promesa de una nación y las elecciones un pueblo profundamente dividido he tenido una vida llena de suerte errores también y aciertos también y ahora es la hora de despedirme y decirles a todos los peruanos que nos unamos para enfrentar los retos del futuro el Perú es un país grande con corazón grande gran potencial pero también inmensos retos para enfrentarlos no solo necesitamos unión sino un poco de suerte y mucha sabiduría adiós en una colina en la costa limeña vemos un monumento que honra la valiente lucha de hombres y mujeres que dieron sus vidas para defender a su país luego está la estatua de Cristo pagada con un millón de dólares donados por Odebrecht refleja la codicia de la corrupción cínicamente escondida en el amor y la buena gracia de Dios dos historias una de sacrificio de unos pocos héroes por el bien de muchos la otra el sufrimiento de muchos a costa del enriquecimiento de unos cuantos el futuro del Perú depende de aquella que perdure Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.